Hola de nuevo, saludos a los que nos hablan de Javier Herniz. Mira, tenemos ahí una amiguita, se trata de una yegua, se llama Pastora. Vamos a comenzar, acompáñame. Ahora sí, vamos a ver de la hemeroteca un archivo que he capturado para analizar una situación que vivimos hace bastantes años cuando Telecinco, la fábrica de la tele, se decidió por contratar y sacar nuevamente a la palestra a Antonio David Flores, el ex de Rocío Carrasco. Vamos a ver unas reacciones que ahora son, bueno, un bombazo. Belén Ro, con un compañero del programa en el exterior, con una conexión con el programa Sálvame, diario, presentándolo Carlota Corredera y Antonio David Flores estrenándose como colaborador de este formato de televisión en el plató de este espacio de Telecinco. Para mí, Antonio David, me parece un error como colaborador. ¿Y entiendes el fichaje de Sálvame? ¡Qué diosa, qué feo! No, bueno, entiendo el fichaje de Sálvame en su momento, sí, pero que os arrepentiréis seguro también. ¿Y Rocío como presentadora, qué te parecía? Que Antonio David, como colaborador, a mí me parece una persona que no da juego, a no ser que hable de su vida, que es lo que lleva haciendo 20 años, o que tenga a alguien enfrente para enfadarse, sino a mí me parece que no es una persona que esté capacitada para hablar de ningún tema. A mí, mi opinión personal. Y Rocío, desde el punto de vista profesional, cuando hacía lo de María Teresa, es el programa, luego aquí la hemos visto en el programa de las mujeres. Bueno, a mí me parece mucho mejor tu opinión, Kiko Matamoros. Como punto de vista profesional, me parece mucho mejor tu opinión como machista absoluto, que es como te ha retratado con todos los temas que concernan a las mujeres. A Dara, a Rocío y a todas las tías. Y a mí, Sálvame, me parece que ahora, exceptuando a algunos, se ha convertido en eso, en machacar a las mujeres, desde el punto de vista de colaboradores machotes y intersexuales. Mira, yo creo que lo tuyo no es una línea, es algo cerebral. Me parece muy grave. A ver, a ver, un momento, un momento, un momento, un momento, Kiko, yo creo... No, no, a ver, Belén, yo creo que en este programa, yo creo que en este programa se puede estar de acuerdo, en desacuerdo, pero creo que siempre hemos tenido mucha libertad. Tú acabas de opinar algo y entiendo que Kiko quiere defenderse, y no sé si a todos los compañeros también, pero lo que te voy a pedir, Kiko, es que dentro de esa cultura basta que tú tienes, recurras a algo que sea un argumento y no un insulto. No, yo no he dicho ningún insulto, la he insultado a ella. Bueno, sí. Sí, ya ha descalificado a ella. Él, vale, ella te ha descalificado, me gustaría. Ella te ha descalificado. La que me acaba de llamar machista es ella. Vale, pues entonces... No, yo no he descalificado a nadie. No, que va, guapa. Yo creo que Kiko Matamoros es un colaborador absolutamente machista, con todos los temas, y Antonio David, por supuesto. Desde luego que las declaraciones de Belén Roth no tienen desperdicio, y después de descubrir todo lo que hemos sabido, atrás de las docuseries y documentales de Rocío Carrasco, todo cobra un mayor sentido, porque claro, Belén Roth era amiga, y es amiga de Rocío Carrasco, y nos tenía muy informado de cuánto sucedía en el entorno de Rocío, pero sin detallar muchas de las cosas que hoy sabemos. Por cierto, esta chica que vemos aquí tan linda, se trata de pastora. Es una yegua súper bonita. Bueno, no quiere nada conmigo, pero es muy cariñosa. Yo no sé qué os parece este archivo de hemeroteca, de este momento cumbre, cuánto ha cambiado desde entonces la historia que nos habían contado, para bien o para mal, cada uno defendiendo su postura. Deja tu comentario debajo de este vídeo, y si me acabas de descubrir, suscríbete, activa el icono de la campanita y dale un buen like. Sigue las emisiones y las publicaciones de este canal de YouTube. Mientras tanto, seguiremos trabajando con la información de la prensa de la farándula española de nuestro país. Amigos y amigas, que seáis tremendamente felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!